¡Vamos a pillarle a Axel! ¡Viva la cadera ya! ¡Sube tu cadera! ¡Giró! 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 ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos a Axel! ¡No te parece! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Giró! ¡Giró! ¡Ahí! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Superó la guardia! ¡Superó la guardia! ¡Vamos! 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 ¡Giró! ¡No te relajes! ¡No te relajes! ¡Vamos ahí! ¡Giró! ¡Cuidado con ese abrazo! ¡Giró! 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 ¡Y peso! ¡Peso! ¡Mira! 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 ¡ Gracias.